Pues ya no queda nada para terminar, estamos a punto de conocer los nombres de los tres finalistas. Esto se pone muy, pero que muy interesante. Nervios, tensión y nudo en el estómago que tengo, que habrá que ver cómo estarán los finalistas. ¿Quién será, será? Roberto ya ha emplatado, ¿no? Sí, estamos en el. Está terminando, último nuevo toque. Tú ve colocando, no te preocupes, nos vamos grabando. Es el detalle final para su plato Mar y Montaña. Aquí llega el primer plato de Roberto, esa combinación de cordero y trucha. Su plato se llama Mar y Montaña. Lo presentan al jurado que va a comenzar a valorarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roberto está preparando ese plato. Van a disponer los cubiertos para el jurado para que, una vez que está ahí, pues esa presentación puedan también degustar el plato para valorarlo en todas sus características. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, yo te digo mi opinión de este plato. Me ha quedado una infusión de los dos géneros y luego llevaba una fina lámina de espárragos con una vinagreta de yuzu y salicornia. Me ha quedado ahí alguna duda, pero bueno, a ver qué puede pasar. Ha sido una experiencia buena y no sé, en esas dos horas, muy bien. Y aquí llega Aya Paul Huss con su plato Costillas de Cordero en Costa Verde. Recordamos que es un concurso para jóvenes amators aficionados a la cocina, pero que algunos de ellos ya han tenido un primer contacto ya que han recibido clases. En el caso de Aya no ha sido así. ¿A que la contenta? Sí, bueno, algunos platos menos que otros, pero sí. ¿Y qué es lo que más te gusta gastar? ¿Perdón? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Pues el corte que tenía este, que es un poco más gordo que lo que había trabajado. ¿Y la salta? ¿Estás contenta con la salta? No, que he olvidado más deina, entonces, que normalmente es mucho más espesa. Muchas gracias. Darle caña rápido, se te lo corta. Uy, madre. Verdad, señor. Pero cuando ya ve el resultado, nada. Ya, la vista me... No, no. Pero claro, ojo. Un corte muy grande. Es que estaba bien pensada esta receta. Yo me la, cuando la he leído, la baten incluso después de sacarla en primer, en el horno, en el congelador, pero luego, por eso digo, muchas recetas no necesitan el salto. Y entonces, no le sabes dar todo, porque esta receta en primer, yo llevaba una congelación. Si, dale, muy bien, porque, bueno, pues. Y después... ¿Sí? ¿Enchadadurillo? ¿Cómo hemos deshacido? ¿Picantes, madre? No, a mí no me ha picado. ¿No? Lo que pasa es que me mata el sabor de almirva al sabor de producto. ¿Qué? Así que bueno. No, pues no. No, pues no, el sal de delicado. Mira, 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 pero no es agradable. Para el bolsero le va muy bien. Tiene el picante este. La patata posiblemente. Ah. Pues me gustaba la idea de combinar muchos colores y me gustaba también el corte francés que la costilla se limpia el hueso y entonces imaginé de muchas formas cómo podía hacer y al final pues lo hice con hierbas frescas y pan rallado y abajo una puré de patata y una reducción de vino y oporto. Es un caos total pero bueno con mucho nervio y al mismo tiempo de ver una cocina más profesional una experiencia buena. Pues me ha gustado mucho la ayuda de los chefs que estaban ayudando a como ideas o cosas que yo no conozco de técnica de cocina entonces me ha ayudado mucho. Bien, había olvidado una cosa entonces no era perfecto perfecto pero aparte de esto bien. Ya, 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 tres platos. Los quiero ya. Uno, dos, el tercero. Y cuando se pida el plato no está, seréis descalificados, eh. No podemos estar esperando mucho porque luego tenemos otro grupo. En dos minutos, tres, venimos a por el siguiente, ¿vale? Y mientras el jurado sigue deliberando sobre los dos primeros platos que ha probado, llega aquí Jorge Nevado Cano y su plato piruleta de cordero con espárragos y esferas crujientes de patatas rellenas de chirimoya. Bueno, Jorge, preséntanos. Bueno, Jorge, una cosa. Bueno, este es mi plato, piruleta de cordero con espárragos al vapor y esferas crujientes. Escúchame, escúchame dentro la piruleta. Aquí, bueno, sí. ¿Piruleta de cordero? Con espárragos al vapor y esferas crujientes de patatas rellenas de chirimoya. Bueno, el jugo de chirimoya. Jorge, se marcha y el jurado comienza a valorar este plato. En primer lugar, como no, la presentación. Me dice, ¿los platos puedo tratar esto? No, estos platos son... Ah, ¿se lo has vertido? Sí, se lo has vertido. He dicho, los platos blancos. O sea que... Mira el siguiente. Otra cosa. Roberto trae sus platos y le hemos dicho que no. Sí, 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 exactamente. Bueno, hombre, yo lo que no veo es de aquí la piruleta, pero bueno. Veo un tochazo de cordero. Te voy a quedar sin hojas. Claro, porque algo habrá que pasar. Es que yo estoy en las mismas, ¿sabes? Digo, espérate. Pero el espárragos está pasado. La idea de piruleta no le ha salido. Pero es que no podemos valorar un plato que no se ajusta a las normas. Ya está, no, no, si no se puede valorar. No, si no lo habéis dicho. No, la vajilla. No, la vajilla. Que no sé qué tiene que ser los platos. Estaba en las bases. Lo voy a hacer. Lo acabo el de malir. El plato, la vajilla. Quedamos y quedamos blancas. Lo que le damos. Estaba en las bases. Entonces no podemos valorar una cosa que no entra dentro de las bases. ¿Se lo recuerda tú? Por favor, utiliza la vajilla. La salsa está muy fuerte. Porque el primer concursante quería una vajilla. Traía sus platos y ya hemos dicho que no. Que era la norma. Si ahora aceptamos esto, no podemos. Lo hemos dicho. Tú, Marcos, ¿sabes? Yo se lo he dicho. Si Marcos se lo he dicho, estaba yo delante. A él. Porque no puedo. Sí, sí. Además se lo hemos visto a los dos. Se lo has dicho tú. Yo se lo he dicho. Venga. Pues mi plato más que nada era cordero. Lo que quería era que se me quedara bastante jugoso. Por lo tanto lo he tenido la paletilla, la de huesa entera. Y la he metido en el horno durante una hora. A unos 85 grados. Y después media hora más a 200 grados. También con una salsa de sus propios jugos. Chalotas, cebollitas francesas. Y unos cuantos ingredientes más. Unas especies turcas que he usado para el cordero. Y las bolas de patata, las esferas, son patata confitada en aceite. Que es como cocida en aceite. Y después frita con un crujiente de crispy. Y después relleno de chilimollas. Bueno, ha salido más o menos bien yo creo. Pero podía haber salido mejor. Bueno, yo creo que el plato está bastante bueno, creo. La presentación no era tal como yo quería. Pero bueno, no se puede pedir todo. Y llega Ángela Ruiz Arias con su plato. Brocheta de cordero, crema de espátragos, chips de calabaza y aire de yogur. Mi plato consiste en una brocheta de cordero que está glaseada con vino de la tierra. La temática del plato gira en torno a la miel. El mousse de espárragos se presenta en un bote de miel. Y la brocheta viene en el palo tradicional con el que se solía coger la miel en los botes. Y bueno, pues los chips de calabaza le dan un toque crujiente. El aire, que de camino para acá pues ya es otra cosa. Se supone que le da el frescor porque el cordero tiene un sabor muy contundente. Y los pistachos también. Y con la crema de espárragos pues se termina de suavizar. Muchas gracias. Gracias. Una presentación impecable, pero a ver qué tiene que decir el jurado. No, hay que decir que está clarísimo que del dicho al hecho hay un trecho. Es decir, en este caso de la foto. Es una de las cosas que tenemos que ver si se parece esto a lo que había en la foto. Sí, era este. Este sí. Exactamente igual. El anterior. El anterior. Sí. El anterior no. Sí, era también el palo. El primero sí. Lo tengo a sacar la foto. Te la tengo en la... Lo estropeo. No, pero si está ahí. Yo me acuerdo perfectamente de este. Sí, este sí era igual. Esta de madre. Sí. Pues me he cargado. Esto ya empieza directamente en la cara. Hacer un corte más pequeño pues está mejor hecho que el cordero, por el tiempo que tenían, pues sí. La chip no es chip, pero bueno. ¿Y esto? No está perfecto ya. Esto se ha cortado. Sí, sí. La chip no chips. La chip no chips. ¿La migla me sacó por algún lado? No. No. ¿Para que no? A mí me dejó un poco. Pero le hemos dado un litro de miel, eh. Mira en torno pero no hay nada que hacer. Aquí abajo. Aquí debajo, pero en la carne. ¿Qué? No hay que hacer. ¿Qué? No hay que hacer. No hay que hacer. Juro. Cura con geló, barajando las posibilidades de estlato. Han observado la presentación, ya lo han regustado y llegará el tiempo de valorarlo. Nos queda en este primer momento un quinto concursante que está a punto de llegar. Bueno, pues la temática de mi plato gira en torno a la miel. Entonces, pues la guarnición se presenta en un bote tradicional de miel y la brocheta también se compone del palo con el que antaño se usaba para servir la miel. Y bueno, pues por darle crujiente y colorido, pues usé la calabaza y el aire de yogur, pues le da frescura y al final pues suaviza un poco el plato. Mi anécdota es que todo lo que podía haber salido mal, ha salido mal. Y después de haber practicado un montón, pues te das cuenta de que con los nervios al final todo se tuerce. No tengo ni idea, ha sido súper frenético y podría ser cualquier cosa porque de pronto no tenía nada y al final ha salido, así que no tengo ni idea. ¿Pero se ha desfechado? Mucho. Momento para el quinto concursante de la primera cocina. José López Soto y su trucha de riofrío marinada en cítrico sobre cama de arroz y salmorejo de espada. Mi plato es trucha de riofrío marinada en cítrico con sal y azúcar moreno, ralladura de lima, ralladura de naranja y jengibre. Luego la he metido en zumo de lima y la cama de arroz es arroz de sushi entre dos alga nori y espárragos salteados y jamón. Esto que vemos aquí es un salmorejo de espárragos y huevas de trucha de riofrío. Una bonita presentación para un plato de inspiración japonesa en el que mezclar los espárragos de huetor tajar con el jamón de trevélez y la trucha, como no, de riofrío. El arroz de arriba es arroz frito, arroz suflado. Yo no lo he visto freír, pero supongo que lo ha frito, ¿no? Es que sí, lo sufro, no te queda así. Se abre menos, se abre más. El mar de marina no hubiese venido bien. Pues las espárragas le dan un punto muy bueno, crocante, ¿no? No, 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 es el alga, es el alga. Este tiene piel, vamos, este se lo había olvidado, bueno, este se lo perdonamos. No, pues este, es que estamos en el fondo. Lo único es... El marinao hace mucho. Es muy grueso, bueno. El marinao hace mucho, bueno. Es muy buen plato. ¿Tiene buen plato? Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo voy a decir de momento, hasta ahora... Quitándole y corrigiendo los defectos que le vemos, para mí sí. Está muy bien. Pues parece que la competición se va complicando, quedan otros cinco concursantes por presentar sus platos. Vamos a ver si el jurado va llegando a alguna conclusión y se va poniendo de acuerdo Aunque como decimos, la competición se complica Pues es una trucha de río frío, marinada en azúcar moreno y sal Y lleva en ese mismo marinado ralladura de lima y de naranja y también un poco de jengibre También luego eso va sobre una cama de arroz de sushi Dentro de esa cama hay espárragos salteados y jamón Y por otro lado salmorejos de espárragos con huevas de trucha Bueno, ha habido momentos de nervios, la verdad En un principio, por ejemplo, me he puesto a marinar la trucha cuando todavía no había sacado las espinas Pero bueno, gracias a Dios me he dado cuenta en el momento y he conseguido solventarlo Mi sensación es buena, no sé lo que le va a parecer al jurado del plato, pero mi sensación es buena Lo que me llevo un poco desmarsado de boca es porque no he trabajado todo lo ordenado que a mí me gusta Sobre todo por las prisas, iba colocando las cosas donde primero pillaba y tal Porque, bueno, tenía dos horas y a mí me gusta trabajar con un poco más de orden y de limpieza Pero en general, bien La publicidad manda, tenemos que hacer una pequeña pausa Les esperamos en unos minutos aquí en este primer concurso gastronómico Organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada No se marchen muy lejos que hoy conocemos a los tres finalistas No se marchen muy lejos que hoy conocemos a los tres finalistas